Estamos en la autoescuela de Salva, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues nada, Marta, simplemente te pido que te pongas a 50 y ya verás. Pues lo que vamos a ver es cómo Marta pierde levemente el control del coche. ¡Uy, uy, uy! ¡Frenalo! Anda, mira, casi. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Hoy va con sorpresa a la autoescuela. Ya te lo digo, ¿eh? En un accidente virtual. Nos hemos venido a la escuela de conducción del RAC y su profesor, Salvador Navarro, nos va a contar qué le ha pasado a Marta. Muy buenas, Salvador. Pues mira, Marta, sencillamente no ha hecho contragolante, que es lo que tenía que haber hecho, y sobre todo no iba bien sentada, no llevaba las manos bien colocadas y ha huido del accidente. Por eso la ecuatoriana ha terminado provocando este accidente. Pues nada, vamos a ver cómo consigues hacerlo bien. Ahora lo voy a hacer bien. Venga, seguro. Bueno, Salva, a mí me ha quedado claro lo que he hecho mal, y ahora, ¿qué tiene que pasar para que controle el coche en caso de aquaplanning? Fíjate, en este caso, como hemos perdido el control del eje trasero, tú debes intentar girar la dirección rápidamente hacia ese mismo lado. Lo que te pido es que tú no dejes de mirar donde quieres ir. ¿A un punto? Eso es, y dirigir el coche rápidamente a ese punto, sin dejar de mirar. Esa es la clave, ¿tú confías en mí, no, profe? Sí, sí, hombre, plenamente. Un poquito más. Ya estamos ahí, a 50. Deja que acelerar, y a la rápida izquierda, rápida izquierda. Ahí está. Venga, cómpróralo. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oye, lo he hecho mejor que el profe! ¡Increíble, increíble! ¡Frenamos! Bueno, bueno, ¿cómo se ha quedado, Carlos? Bueno, qué pedazo de profesor o qué pedazo de alumna. Perdona, perdona, ¿a qué te lo digas, Álvaro? ¿Sálvaro? Casi, casi insuperable. ¡Ah, amigo! Ahora, a ver qué tal me toca a mí. Marta no sabía a lo que se enfrentaba, yo sí sé a lo que me enfrento. ¿Tú lo has visto? A ver qué tal. Vale, me tengo que poner a 50 por hora y soltar el... Cuando te lo pidas, sueltas. Vale, vamos por aquí. Deja acelerando. Ya nada. ¡Venga! ¡Fíjate, fíjate! ¡Frenalo! Bueno, 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 bueno. Pero, ¡hala, ala! Incontrolable, ¿eh? Totalmente. ¿Qué he hecho mal? Bueno, porque he notado como una sanguía. Claro, hemos sufrido un aquaplán y hemos perdido el control del coche por culpa del exceso de agua. Y en este caso lo que has hecho es que has girado al revés de lo que tenías que haber hecho. El truco es... El truco es... El truco es... Si el coche se va para la derecha... Exacto, exacto, mira. Y buscar un punto válido. Quiero decir, igual que la técnica dice, debes girar el volante al mismo lado donde plaza el eje trasero, pues en este caso sería lo que tú has dicho. Al contrario, donde va el morro. Vamos por aquí. No dejes de mirar allí para nada. Deja de acelerar. Deja de acelerar. Y ahora, rápido izquierda, rápido izquierda. No dejes de mirar al fondo, ya sabes. No dejes de mirar al fondo. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver qué dice Marta. Sí, sí, si ha estado mejor o peor o igual. Ahora ya en la juez. Bueno, Carlos, lo has hecho bastante bien, notable, notable diría yo, ¿no? Ahora muy bien. Con ese profesor que, a ver, para reforzar todos los mensajes, volante bien agarrado, ¿no? Eso es, siempre la ponemos bien puesta. Si te damos el control contra volantear... Eso es, y no dejar de mirar donde quieres ir. Lejos. Muy bien, Salva, gracias. A vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.